Para Santa Fe, el día 21, sería sábado 21, el 22 estamos en... No, primero arrancamos en Paraná, pero es confundido. Son muchas fechas, son muchas fechas. Se meten en la página de internet. Sí, sí, cualquier cosa, www.princesastv.com.ar Está toda la información de la gira, pero no, repito, voy a arreglarlo. Estamos primero en Paraná, el sábado, después, el domingo, nos vamos para Santa Fe y, por último, a Rafael del Día del Dúñez. Para la mamá que nos está mirando, puede saber, van chicos de todas las edades, a partir de qué edad, comienzan a ir al teatro. Van chicos muy chiquitos, hasta los 10, 11 años. Es legal que más o menos a los nenes les gustan las princesas, los príncipes, hay de todo, porque para los nenes también está Batuque, que se reidentifican con el personaje, porque es así súper que lucha y tiene un poco de pelea con el conegar, entonces hay de todo, hay tanto para nenes y para nenas. Porque por ahí uno lee princesas y se piensa que es un espectáculo solamente para nenas y no, es para todos. Y a la familia le encanta porque buscamos también transmitir un mensaje de lucha por los sueños y para que todos los chicos puedan pelear por lo que quieren, así que también. Así que puede ir con su hijo. Voy a ir, está grande, tiene 16 años, lo llevo a ver, princesa me hace un huevón. No, pero yo lo vi el año pasado. Pero tenía 15. Ya con 15. Porque es muy parecido. Con 15 distinto. Pero si miran a mí, es el más guapo. O sea que la gente conoce a su hijo y nosotros no. No, bueno, ya va. ¿Se dan cuenta? Tengo una pregunta, adentro del oso Batutu, ¿está Mauro Novello? ¿Quién es el que está? No, Mauro está en la parte de computadora, digamos, en la artística. Yo siempre sospecho, digo, ¿será Mauro? Es responsable junto a los chicos de Innovaciones, de toda la producción de lo que es Princesas y de la parte de las animaciones, que tenemos unas animaciones que están geniales en 3D. Acá en Rosario vamos a tener la pantalla de LED, así que va a estar muy bueno todo el tema de la tecnología aplicada al espectáculo. Además también contamos, es Lolita, contamos con nuevas pantallas, hay novedades también en el show. De lo sumado a tecnología. ¿Cuánta gente hay trabajando? ¿Cuánta gente hay trabajando arriba y afuera del escenario? Y en el escenario somos 10 casi. 10, 11. Sí, más o menos, y redondeamos en 10. Y abajo del escenario somos, tenemos otros 10. Así que somos entre 20, 25 personas que estamos poniendo todo de nosotros para que Princesas salga bien y es lo que amamos, así que... ¿Nos pueden ayudar a sortear? ¿Nos pueden ayudar a sortear? Sí, por favor, por supuesto. Uno de los videítos, el otro va a ir por sorteo, pero queremos sacar un llamado. A ver si hay alguien que ve Princesas por ahí. 156-87-4313. A este número tienen que llamar. De paso las vamos a cruzar. Si hay alguien que ve Princesas ahí a la mañana en Somos Rosario, podemos cruzarlos con la Princesa, con el Príncipe. Llamando rapidito, 156-87-4313. Te regalamos el primero de los DVD, el otro va a ir por sorteo rápidamente. A llamar, 156-87-4313. Hay gente que me preguntaba por ahí, mientras atiendo, si fue Batuque inspirado en las formas, en la figura de Santiago Fontana, nuestro productor. Muy parecido. Muy parecido, similar. Tenemos alguien ahí, a ver quién es. Hola. Hola, buen día. Sí, buen día. ¿Quién habla? Luis. ¿Qué haces, Luis? ¿Todo bien? Muy bien, mirándolos como siempre. Qué gran programa. Muy bien. Luis, ¿ves Princesas? Mi hijo, mi hijo la ves. ¿Cómo se llama el niño? Teo. Teo, le podemos mandar ahí de parte de la Princesa. Un besito enorme. Bueno, ya te ganaste, Luis, para Teo, el videito. Muchas gracias. También quiero un par de entradas para ir a vernos al grupo, Teo. Bueno, bueno, ahí... Está más nudo todo, ¿eh? Va, dale, que va. ¿Quién quiere una multiprocesadora y un plato? Amigos son yo. Vamos a decir algo, Luis. Para mangar, estamos nosotros. Ya mangamos todos acá. Pero tenés el video, ¿sí? Muchas gracias, los quiero. Un beso, Luis. Ahí, Renata, por favor, ayúdame. Qué mano tan grande que tiene Renata. Y toma el video. Chao, Renata. Gracias, Renata, por darme una mano. En el próximo, en un ratito, sorteamos por los números el otro video de Princesas. Nosotros nos vamos acomodando acá en el living porque los chicos van a hacer una coreo, me dijeron. Y necesitan la ayuda, no solo mía, sino de todos. No, de todos. Del licenciado especialmente. Ahí está. Del licenciado de un hecho. Esto lo hablaste por ahí. Así que, bueno, no me van a poder decir que no. Y del amigo del licenciado, Javier. Sí, por supuesto, por supuesto, Javier también. Me estoy preparando para el noticiero. Sí, antes, bueno, les recordamos a todos los chicos que nos pueden mirar 10.30 antes de mañanita y a las 6.30. Y también estamos los domingos para que no nos extrañen porque no es 5 a las 11 de la mañana. Sí, nos dejan la pantalla calentita, así que les agradecemos mucho. Y ahora nos vamos a una última información y nos preparamos todos acá en el living. Usted viene, me imagino. Sí, sí, yo tranquilo. Lucas y Lauro. Parecidosos. Es verdad, hay una similitud. Hay una similitud. No se saben qué es así. Dios mío.